Z101, continuamos, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a nuestro gran equipo de comunicación, a la dirección de este medio, bienvenidos Rodríguez Durán, bienvenidos Rodríguez León, Doña Isabel Rodríguez, al equipo de coordinación, y por qué no al pueblo que siempre nos dispensa su atención y su fidelidad todas las mañanas. Aún queda aquí la humareda del pleito, de la discusión, del debate, que luego de esa acometida, de ese tremendo comentario de Felipe Romero, ha quedado en este espacio en el que nos movemos. Señores, mostrar mi respeto y mi gran admiración reiterada mil veces a don Álvaro Alvelo, hijo, señores. Cada vez que lo escucho, me sorprende la lucidez, la claridad que tiene de las ideas y sobre todo su visión. Caramba, quisiera yo al menos llegar a un tercio de su sapiencia o sabiduría en algún punto de mi existencia y de mi vida. De verdad que cada vez reitero la admiración. No quiero decir que comparta todas sus ideas, todos sus criterios, pero la verdad es que su sagacidad, su sabiduría y esa experiencia que pone manifiesto en cada comentario es tremenda. Me conformo con el 1%. No con un tercio. Con el 1% me conformo. Bien, señores. Tengo dos temitas que quisiera abordar de forma breve. El primero es mostrar gran alegría porque por fin se ha anunciado el inicio del plan de mejora educativa técnica. Es un plan que ha, de alguna manera, José Luis Mendoza ha tratado y ha recomendado en múltiples ocasiones. Yo también de manera tangencial lo he tocado cuando he hablado del tema de la educación. La educación técnica es una necesidad. Ahora, tenemos un desarrollo turístico muy importante en el país, sin embargo, a veces carecen los hoteles de personal. Ahora mismo hay una escasez, una demanda especial del personal especializado para trabajar en el área hotelera, pero no siempre la escuela, la academia forma las suficientes personas para proveer los servicios que demanda el crecimiento tan importante que ha tenido el turismo. Por igual, tenemos zonas agrícolas y no tenemos el personal suficientemente preparado. Tenemos una escuela que trabaja de espaldas a la realidad. Y ahora, lo que se pretende, y espero que se ejecute en la manera más realista posible y que sea afín con la empresa, con la industria de cada una de las localidades, es el anuncio de la implementación de varias escuelas técnicas a nivel nacional. Se ha anunciado el inicio de un plan de 79 politécnicos que se irán instalando de manera gradual durante varios años. Y entiendo que esto es una apuesta correcta. Incluso se ha incluido dentro de esta planificación el desarrollo de algunos politécnicos destinados al desarrollo de las habilidades artísticas. Una sola advertencia aquí es señalar que por el hecho de que se le dote de una formación técnica a los estudiantes de estos politécnicos, que no se descuide la formación en otras áreas. La formación humanística tradicional que hace del ciudadano, un ciudadano más consciente, conocedor de sus derechos, creo que es algo que no se puede descuidar. Es solamente agregarle a su currículo en esta jornada extendida, que muchas veces se ha convertido en su implementación en una jornada perdida, porque en vez de aprovecharlo con formación adicional, lo que se ha convertido es en un patio en el que los estudiantes están a su libre albedrío, sin ningún tipo, a veces, de supervisión y sin un programa dirigido que haga aprovechar ese tiempo de manera efectiva. Entiendo que lo que debe hacerse es agregarle a una formación, robustecer la formación humanística, robustecer la parte de la educación en el área de los idiomas y agregarle entonces estos elementos propios de la educación técnica profesional, que es la preparación para la vida y que esa educación técnica responda a la necesidad de cada una de las comunidades. El otro tema que quiero tratar es un tema, tal vez un poquito espinoso, que es el que ha dejado aquí, tal vez, este escenario un poco incendido. Y también, ¿por qué no?, tal vez sea una derivación de la misma condición en que muchas calles de algunos municipios del país están con neumáticos encendidos. Y es que han surgido en el país algunas protestas. Y esas protestas, tal vez la manera en que se ha conducido la policía ha sido objeto de críticas. Aquí quisiera, tal vez, mostrar una posición que trataré de ilanar con la mayor claridad posible. Lo primero es fijar y dejar claro que siempre he sido un abanderado del respeto a la libertad de protesta de los ciudadanos. Y no es en este el momento para cambiar de posición. Lo único siempre es que he tratado de apoyar y promover ese derecho a la protesta en el marco de la institucionalidad. No necesariamente porque se genere un deterioro, porque se quemen neumáticos, porque se rompan puertas, porque se rompan locales comerciales. La protesta es más efectiva. ¿Qué más efectiva que la llamada marcha verde? Que bueno, muchos luego, otros dicen que se degradó porque se infiltró por ciertos sectores de interés. Pero bueno, hay que decir que tuvo su impacto. ¿Qué mejor resultado que aquí llamada marcha amarilla? Huyendo como siempre tu cátedra, porque eso es lo que eres, un catedrático para todo el país. Fíjate que empezó a decaer cuando, por unas medidas que tomó el gobierno, por unas decisiones y unos decretos, el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana y la vicepresidenta de ese organismo, dijeron que ellos patrocinaban la marcha y patrocinaban la próxima concentración en la Plaza de la Bandera. Eso era dinero de los poderosos. Ahí no había conspiración y nunca se habló de conspiración. Se habló del derecho que tenían todos los sectores sociales de participar en ese proceso de marcha verde. Ahora, yo no me imagino este gobierno aguantando esa marcha verde financiada por el sector privado, como se hizo en el gobierno del PLD, porque yo me imagino que tirarían la quinta división a la calle. Gracias, don Álvaro, tal vez por el inmerecido reconocimiento que me ha hecho. Humildemente hacemos aquí lo que podemos desde estos medios de comunicación. En el orden de lo que comentamos, hemos dicho que la efectividad de una protesta, de un reclamo, la mayoría de las veces legítimo, cuando el pueblo se manifiesta, es porque tiene una necesidad sentida, que esa comunidad quiere de alguna manera visibilizar y lo logra a través de los medios que entiende adecuados para protestar. Pero en la historia reciente, las protestas que a mi juicio han logrado más efectividad son aquellas que se han realizado de manera más cívica. También es el caso del 4%, esa protesta de los paraguas amarillos, de los suéteres amarillos, de las camisas amarillas, tuvo un éxito rotundo porque ahí está. Ya tenemos un 4% que se destina a la educación en la República Dominicana. En ese orden lo que quizá uno apela es a eso, a que se conduzcan los reclamos, tal vez por la vía que entendemos puede visibilizar más la necesidad que se tenga o que tenga esa comunidad. Y la manera no es tal vez la violenta. Uno tal vez le exige a aquellos que no entienden esto que estamos diciendo por tal vez la misma situación de marginalidad en la que lo ha colocado la misma sociedad, la misma indiferencia del Estado. Pero lo que estamos haciendo quizá es un llamado a la reflexión para que esas comunidades canalicen sus inquietudes, traten de visibilizar sus inquietudes a través de otras estrategias. Y ahí están, por ejemplo, las redes sociales, que son un instrumento bastante efectivo cuando se quiere llamar la atención con relación a una problemática determinada y luego la sociedad asume ese discurso, lo hace suyo y es obligatorio que los gobernantes lo tomen en consideración. Y aquí, en ese orden, quisiera hacer un llamado a la tolerancia, sobre todo de los que actualmente dirigen los destinos del Estado. Tal vez para nosotros los comunicadores, tal vez para mí, que no estoy soportando las constantes críticas que hacemos nosotros los comunicadores, sea muy sencillo decirlo. Y tal vez sea muy sencillo para mí decir, como lo dijo muy acertadamente Felipe, que los funcionarios tienen la epidemia muy sensible, que no están soportando las críticas que se están realizando. Tal vez ellos tienen razón como funcionarios, pero decidieron estar al frente del Estado y para eso participaron en política. Cuando estuvieron en la oposición, hicieron sus críticas muchas veces descarnadas. Hicimos nosotros, porque yo soy parte del partido de gobierno, aunque no tengo ninguna función pública hasta este momento. Decidieron estar en el poder. Y cuando estuvimos en la oposición, hicimos críticas. Y el gobierno estaba obligado a hacer y dar las respuestas apropiadas, que para eso es que el pueblo le ha delegado la función de dirigir, la función de gobernar. El propio presidente Luis Abinader, en el marco de esa protesta, tanto al Congreso Nacional como a las Marchas Verdes, él orientaba a su gente a que participara en la Marcha Verde. Y eso se puede calificar como conspiración. Yo recuerdo en una asamblea que el presidente dijo, ni adelante ni atrás, en el medio. Y participó y convocó como partido político a toda su gente a participar en esa protesta con todo el legítimo derecho. ¿Eso es democracia? El partido de gobierno es un partido que ha mostrado tener vocación democrática. Y desde el poder, entiendo, no es el momento para dejar esa tradición democrática. Desde el poder no puedes repetir los errores que cometieron otros partidos políticos y que le criticamos. Como por ejemplo, la penetración de otros partidos de oposición hasta desarticularlos. El PRD se produjo una división, no sin culpa de los mismos dirigentes, claro que sí, que se dejaron penetrar, se dejaron dividir. Por lo otro también... La división del PRD fue culpa de los PRDistas. Y bueno, con una muy buena ayudita. Por igual, en el partido reformista, prácticamente en la República Dominicana se desarticuló la oposición política, se exhibieron niveles de intolerancia que fueron los mismos que criticamos de manera contundente desde la oposición y mal pudiéramos nosotros desde el poder... Tú puedes argumentar... Repetir esa intolerancia. Tú puedes argumentar que te dividieron, que hicieron esto, que hicieron lo otro y no dividieron. Cuando tú eres un partidito, pero cuando tú eres un partido con la historia y la experiencia del PRD, nadie te puede venir a dividir. Tú te divides tú por tus problemas internos. No vamos a jugar a los inocentes en esto. Eso no es inocente, hermano, eso es así. Hemos dicho que hay una combinación de factores. No vamos a quitar la responsabilidad también a la alta dirigencia, pero hubo una muy buena motivación. Cuando tú tienes un problema grande y otro lo detecta... Un buen plan desde el Estado, destinado a eliminar la oposición, no se puede imitar desde el Estado. Ahora, esa situación... Miguel Vargas Maldonado, el único presidente que tiene el PRD, que está ahora afanando por rescatar al PRD, que de paso no es un partidito, no está destruido, porque la Junta Central Electoral lo declaró el cuarto partido en importancia del país. O sea, una realidad. Ahora, ese Miguel Vargas Maldonado fue candidato presidencial y cogió un 42% y pararon de contar. Y yo algún día diré en qué consiste. Pararon de contar. 42% a pesar de que dentro del partido tenía una tremenda oposición. Le sabotearon la candidatura dentro del partido. Y eso lo dirigió un expresidente de la República con toda su influencia. Y a pesar de que dentro del partido, incluyendo el mítin final en Santiago, que sacaron a la gente y la llevaron a un almuerzo a Jarabacoa. Bueno, aparte de eso, es bueno destacar que es muy fácil hablar ahora del PRD debilitado, pero debilitado por su propia figura, pero rescatado por Miguel Vargas Maldonado. De lo contrario, habría que preguntarle a la Junta Central Electoral por qué lo ubicó en el cuarto lugar de los principales partidos dominicanos. Muchísimas gracias por la anotación, don Álvaro. Siempre pertinentes. Para finalizar nuestro comentario, lo que pido a las actuales autoridades, a mis queridos compañeros de partido que están haciendo un gran gobierno, que están pasando ahora por la primera crisis, que lamentablemente deben acostumbrarse a las críticas, que deben ir robusteciendo esa piel para que puedan soportar las críticas porque son necesarias, que no podemos jugar desde el poder a aquellas acciones que criticamos y que entendemos de lesnables, que ejercieron con cierto despotismo las autoridades del anterior gobierno. Que no podemos repetir también las conductas arbitrarias que desde la Policía Nacional se impulsaron con aquel grupo de llamados cirujanos, que le cortaban piernas, que le daban tiros, que mataron a muchos jóvenes en la República Dominicana. Ese es un partido que tiene vocación democrática. Y que precisamente esos elementos que lo diferenciaban del anterior gobierno, del anterior partido, son los que lo llevaron al poder. Esos elementos hay que preservarlos. Y hay que dar muestra de que compartimos esa visión de poder y esa visión del Estado, aplicando los más amplios criterios de tolerancia, de racionalidad en la aplicación del poder ante todos los momentos, ante este momento crítico que vive nuestro país. ¡Llévatelo junto! ¡Suscríbete al canal!